En fin, todos somos ciudadanos del mundo, entonces en este momento es difícil, sobre todo para un emprendedor que piensa en grande, no pensar en que ese emprendimiento sea internacional. Y muchos emprendedores, sobre todo en Venezuela en este momento, más que nunca piensan en eso. Entonces, ¿cómo Impact House puede ayudar a un emprendedor, a un emprendedor ya mediano, a un emprendedor que ya tiene su empresa constituida, una empresa pequeña? ¿Por qué ese emprendedor debería acercarse a Impact House? O un emprendedor que tiene simplemente una idea, no la ha ejecutado, ¿por qué debería acercarse a Impact House Caracas? O quizá un emprendedor más grande, ¿por qué debería hacerlo? ¿Cuáles son las, vamos a llamarlo, las facultades que tiene Impact House Caracas para ayudar a todo este tipo de emprendedores? El Impact House ofrece muchísimas herramientas y muchísimos recursos dependiendo de la etapa en que cada emprendedor se encuentra. Como tú bien decías, desde un emprendedor que apenas tiene una idea y no sabe ni por dónde empezar, pues le ofrecemos además del espacio y la comunidad que acoge a todos los emprendedores, que además ya en sí mismo es un beneficio y una ventaja estar dentro de un ecosistema que ya te rodea, de gente que está en la misma onda que tú, de otras personas que están emprendiendo con las que puedes rebotar ideas, conversar cosas, preguntar, conseguir servicios, el ecosistema como tal ya en sí mismo es valioso. Pero no importa en qué etapa del emprendimiento porque si bien estás iniciando o si estás en el medio de tu emprendimiento y necesitas contactos específicos, asesoría específica, mentoría o conocimiento o conexiones con otros emprendedores, con asesores o con inversionistas, también el Impact Hub pues trata de hacer eso, por eso ya se llama Impact Hub, ¿no? El Hub viene de ser un concentrador de todo lo que se desenvuelve alrededor del emprendimiento y el Impact viene porque queremos crear impacto. Entonces, no solamente a nivel local, que obviamente empieza por allí y queremos que sea un emprendimiento con sabor local, pero que esté conectado globalmente y eso es parte también de lo que ofrecemos. Al ser una asociación global, podemos poner en contacto a nuestros emprendedores con esa red que ya hoy día tiene más de 13.000 emprendedores en 85 localidades en el mundo, en todos los continentes, para que sea parte de ese ecosistema. Y por qué no pedir un consejo, solicitar un contacto, averiguar de un mercado en el que yo quiero penetrar y a lo mejor ya hay otros emprendedores que están allí en ese otro Impact Hub que me pueden dar a abrir el camino o hacer las cosas más fáciles o compartir información, conocimiento, experiencias, formas de hacer las cosas, innovaciones que son parte ya hoy día dentro del Impact Hub que llamamos Marketplace de Innovación. Como un gran mercado donde cualquier emprendedor del Impact Hub puede acceder y revisar qué se está haciendo a nivel global, cuáles son las prácticas que han funcionado en otros lugares y hacer uso de esa información que es muy valiosa. Yo me estoy imaginando en este momento un emprendedor que quizás está buscando los plásticos, financiamiento. Impact Hub, ¿cómo puede ayudarlo? Tenemos tanto miembros del Impact Hub como allegados que están interesados siempre buscando oportunidades de inversión. También tenemos contacto con algunas entidades financieras que se han acercado al Impact Hub y siempre tenemos la posibilidad de vincular a esos emprendedores que están buscando financiamiento con estas entidades, con estos inversionistas ángeles o con estos inversionistas de impacto que están interesados en invertir en emprendimiento. Y bueno, eso es una de las cosas que ya hacemos y en un futuro próximo también quisiéramos tener la posibilidad de crear un fondo para poderle apostar al emprendimiento en Venezuela, ya sea a través de préstamos, de inversión o de participación con acciones o con equity en emprendimientos que se presenten a ese pool de inversionistas que estén interesados. Y es interesante lo que mencionas y los antecedentes académicos que tú tienes por el tema de la innovación, porque hay muchísimas formas de financiar un proyecto de cualquier negocio. Yo, por ejemplo, me estoy imaginando a personas que vieron la película Social Network, que fue como se creó, como consiguió financiamiento y como evolucionó Facebook, inclusive como se puede proteger una idea, porque podemos comenzar desde ahí, sobre todo para los emprendedores que tienen ideas que son interesantes. El tema de la protección de esa idea desde el punto de vista legal es muy importante. Igual que el tema de la innovación es vital y las conexiones internacionales que se pueden hacer. Por eso nos parece súper importante, todas las personas que nos escuchan, muchísimos emprendedores en Venezuela y en el mundo, que Impact Hub puede ser una vía medio a través del cual pueden hacer realidad sus emprendimientos y que sirve también para chequear que efectivamente esa idea tiene factibilidad. ¿Es así? Sí, por supuesto. Dependiendo, como te digo, de la necesidad de cada emprendedor, hay múltiples servicios que se ofrecen. Hay mentorías para que los emprendedores puedan validar sus ideas o revisar sus modelos de negocio o recibir apoyo en un tema específico, por ejemplo, en el tema financiero, en el tema tecnológico, en el tema de marketing o en el tema de impacto social o de medición de impacto. Cada quien tiene sus propias necesidades y también depende mucho en qué etapa van. Pero así como hay mentorías especializadas que son muy puntuales y son personalizadas, hay también cursos, hay talleres, hay charlas, hay conversatorios, hay ese compartir ideas y experiencias entre emprendedores que ya han recorrido un camino y que vienen al Impact Hub a compartir cómo ha sido ese camino y que han aprendido de ese camino. No solamente como emprendedores que han llegado a ciertos éxitos, sino también invitamos a emprendedores que han fracasado porque el fracaso es parte de todo este aprendizaje. Entonces ellos comparten sus historias de fracaso porque del fracaso también se aprende. Entonces es un ecosistema realmente que es muy movido y que tiene tanto la parte técnica en académica, en cosas muy puntuales, como también pues esa parte experiencial que solo se logra con gente que quiere compartir en una comunidad de confianza sus experiencias, sus aprendizajes, sus innovaciones, la manera en que esa persona salió adelante y qué le aconseja a ese otro emprendedor que a lo mejor está empezando o está empezando a recorrer ese mismo camino que ya otros han recorrido. Entonces es realmente un lugar muy especial donde se dan muchísimas conexiones, donde pasan muchas cosas mágicas. Hay mucho de serendipity que a mí me encanta esa palabra porque son estas casualidades que no son tan casualidades pero que se dan cuando se juntan pues un poco de todo esto, ¿no? De personas, de intereses, de energía, de entusiasmo y de ideas. Vamos a seguir conversando con Claudia Valladares, directora de Impact Hub Caracas. Luego la siguiente pausa vamos a tocar, Claudia, el tema, eso que mencionaste, porque yo veo que poderse reunir con personas que están sintonizadas, igual que uno en un tema positivo de emprender, genera un ambiente positivo. Vamos a seguir en ese tema luego en la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hub, con otros emprendedores que se asocian, por otras ideas que consiguen colaborando y conversando con otros emprendedores. Entonces, ese estar en el medio de un ecosistema que te ayuda a promover la creatividad, la innovación, las ideas, porque nosotros también creemos que uno de nuestros valores principales es la confianza y que tener la tranquilidad de poder compartir con libertad tus ideas con otras personas, que nadie te la va a robar, que simplemente te van a enriquecer siempre, por lo menos dentro del Impact Hub, ese es el espíritu que existe, ha sido pues muy positivo y creo que eso es una de las cosas que más nos llama la atención. Por supuesto que hay muchos que reconocen que les encanta el espacio para trabajar, que los inspira, que los ayuda, que los conecta. También reconocen que el hecho de tener acceso a tantas fuentes de información, de inspiración, de recursos, para ellos es sumamente valioso. El conocer personas por estar en el Impact Hub, el tener acceso a inversionistas por estar dentro del Impact Hub, el tener acceso a una charla o a un curso por estar allí, a talleres, a compartir con otros emprendedores. Algunos que han tenido la oportunidad de entrar al Impact Hub por algún concurso, como por ejemplo tenemos hoy día el programa de Impact Hub Fellowship, que se está llevando a cabo todavía. Tenemos cuatro equipos que resultaron finalistas y esos equipos están por tres meses, ya ahorita el 11 de abril terminan sus tres primeros meses y ahorita vamos a escoger que es el equipo ganador. Pero todos esos cuatro emprendimientos están recibiendo mentorías, asesorías, acceso a cursos, a talleres y a ser parte de nuestra comunidad con un concurso que se abrió a toda Venezuela de emprendimientos que apostaran a cómo hacer mejor tu ciudad. ¿Eso es anual? Eso lo estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo lanzamos a finales del año pasado y esperamos que ojalá este año lo podamos volver a hacer junto con el FOMIN y Nexo, que es una plataforma de fondos multilaterales de inversiones también, que ha sido un programa maravilloso. Y hay emprendimientos que se han dedicado a promover el cuidado del medio ambiente, hay otros que están trabajando en equidad e inclusión social, hay otros que están trabajando en control de riesgos naturales y otros que utilizan, por ejemplo, la danza como un instrumento de integración para los jóvenes en las comunidades más vulnerables. Entonces, la verdad es que de todos estos concursos surgen cosas maravillosas, así como por ejemplo, el año pasado organizamos y este año lo vamos a volver a organizar con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, un bootcamp como un intensivo de dos días que se llama TechCamp, que es de tecnología para emprendedores sociales. Entonces, es darles herramientas muy prácticas de cómo pueden ellos, por ejemplo, hacer uso eficiente de las redes sociales, cómo pueden aprender a contar su historia digitalmente, cómo pueden, por ejemplo, acceder a plataformas de crowdfunding y cómo se usan, o cómo tú puedes evaluar también digitalmente tu impacto social. Una cantidad de herramientas que son súper útiles para los emprendedores en su afán de crear impacto en nuestra sociedad. Bien, interesante. Mencionaste una serie de términos, sobre todo el tema de financiamiento, el crowdfunding, es un tema que nos interesa mucho. Conversaremos sobre ese tema específicamente para los que nos están escuchando, porque sabemos que ya hemos tocado ese tema y es de mucho interés. Vamos a regresar en instantes con Claudia Valladares, directora de Impajo Caracas. Vamos a una pausa. Inicio del espacio publicitario. ¡Taxi! Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Invinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Invinet. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celiacosvenezuela.org.de Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, nuestra muy joven cuenta de Instagram. Arroba Gerencia para Todos. Ahí tienen de todo, por cierto. Y les recuerdo también, en nuestra página en YouTube, está toda la colección completa, todos los programas de radio y televisión Gerencia para Todos. A las personas que nos, además, queremos aclarar que este programa nunca termina, gracias a Dios, porque estamos en una amplia plataforma de medios. Estamos en la red de ver TV Noticias, estamos en TV Familia, estamos en el Canal I, estamos en Radio Capital, estamos en Mágica, estamos en Melodía. Y vienen otras emisoras de radio, ya las anunciaremos en su momento, como buenos emprendedores, nos acompaña Claudia Valladares y a veces, ¿verdad Claudia? No podemos adelantar las cosas hasta que estén ya efectivamente logradas. Pero esta amplia red sirve para difundir conceptos como el que estamos difundiendo hoy, el tema del emprendimiento en Venezuela. Por eso nos acompaña Claudia Valladares, quien es directora de Impact Hub Caracas, que es una, además, Impact Hub es una organización mundial. Y yo no sé si es el término, pero yo voy a, este término se me ocurre en este momento, es como una especie de tribu de emprendedores. Una tribu mundial. Sí, somos una tribu, la verdad. Ya somos 85 Impact Hubs en el mundo. Todos somos parte de una asociación, todos somos miembros. Cada Impact Hub en su ciudad es un emprendimiento en sí mismo, pero todos somos parte de esta gran asociación, donde tenemos pues todo un cuerpo de gobierno. Todo se hace democráticamente, todo lo elegimos y lo escogemos entre todos. Tenemos un board y tengo la suerte de pertenecer a este board a nivel global. Entonces, he aprendido mucho de todo lo que se hace a nivel del mundo, en emprendimiento, en emprendimiento social, en innovación. Y para esto estamos, pues, para tratar de hacer crecer esta red para generar mayor impacto en nuestra sociedad y verdaderamente contribuir de alguna forma al mundo que todos queremos ver. En el caso de Venezuela, donde a veces muchos emprendedores se desaniman, Impact Hub me parece que es una gran isla, en el buen sentido, una gran isla, muy grande, donde los emprendedores pueden acercarse y van a contar con una serie de ayudas. Quisiera que nos hablaras de esas áreas que todo emprendedor requiere para desarrollar su idea. Por ejemplo, a mí me preocupa muchas veces el tema legal, por ejemplo. Pero tú podrás darnos cuáles son esas áreas con las cuales ustedes pueden rodear a un emprendedor. La verdad es que depende, pues, mucho de cada emprendedor, de todo lo que cada emprendedor necesita y creo que también las necesidades van cambiando a lo largo de que ese emprendedor va recorriendo el camino de su emprendimiento. Al principio, como tú bien dices, hay temas legales que hay que resolver, hay que registrarse, hay que crear compañías o asociaciones, fundaciones, lo que cada quien decida que es más apropiado, pero se necesita asesoría legal para hacer eso, por ejemplo. O si estás trabajando en un emprendimiento que fabrica un alimento, tienes que conseguir los permisos sanitarios. O, por ejemplo, si estás trabajando en cerveza artesanal, lo mismo. Hay una cantidad de temas legales asociados a los emprendimientos y que hay que abordarlos. Entonces, por supuesto que cada emprendedor que requiere ese apoyo o esa asesoría puede solicitar asesoría en esos temas en particular que necesita abordar. Igual, por ejemplo, si estás diseñando tu marca o tu logo o tu empaque, hay asesores especialistas en marketing, en mercadeo. Si necesitas asesoría en temas digitales porque quieres lanzar tu marca en las redes sociales, pues también hay personas que se dedican a ese tema. Y hay emprendimientos dentro del Impact Hub que también atienden a los mismos emprendedores. Ah, qué bueno. Por ejemplo, hay emprendimientos dentro de nuestro Impact Hub que ofrecen los servicios de e-commerce o de desarrollo de páginas web o de desarrollo de apps o de aplicaciones para los mismos emprendedores. Entonces, es un ecosistema muy enriquecido porque todos se apoyan. Mira, hay que inscribirse ya. Yo me voy a inscribir. Yo les recomiendo inscribirse. ¿Me puedes hablar de cómo se pueden inscribir? ¿Cómo no? Porque ¿cuáles son los pasos para eso? Sí, nosotros funcionamos por membresías para los emprendedores. Cada emprendedor puede decidir cuál es la membresía que le acomoda. Es por horas de interacción, por horas que quieres dedicarle a tu emprendimiento al mes. Va desde 25 horas al mes, 50, 100 horas al mes, ilimitado. También tenemos membresías que son escritorios fijos para aquellos que pasan tanto tiempo allí que quieren dejar su computadora, su impresora, todas sus cosas y no se quieren mover. También tenemos eso. Tenemos pequeñas oficinas que también ofrecemos para algunos emprendedores que ahorita están súper full, pero es otra de las alternativas que ofrecemos. Y también tenemos una membresía que casi no hablamos de ella, pero se llama Hub Connect. Esa membresía es para aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en otro lugar o que están empleados, pero quieren tener tiempo para dedicarse un poco también a su emprendimiento. Y quizás no van a hacer tanto uso del espacio, pero quieren ser parte de nuestra comunidad y mantenerse vinculados a nuestra comunidad. Nosotros organizamos muchísimos eventos que son solo para miembros de la comunidad. Y además ofrecemos algunas ventajas y beneficios para nuestros emprendedores, como por ejemplo, descuentos de un 25% en todos los talleres, en los cursos, en el alquiler de las salas de reunión, de los espacios para dar talleres o de los mismos cursos o eventos que hacemos dentro del Impact Hub. Entonces, cualquier persona que también quiera vincularse al Impact Hub, pero que no pueda estar ahí físicamente, también tiene esa alternativa de Hub Connect. Mira, puntos para, medios para comunicarse con ustedes, por favor. Nuestra página web es caracas.impathub.net. Impact Hub se escribe como Impacto sin la O, H, U, B de Bueno. Nuestras redes todas, Facebook, Instagram y Twitter, somos arroba Impact Hub CCS de Caracas. Entonces, pues, nos encontramos por allí. Siempre tenemos muchísimas actividades que estamos promocionando. Nos pueden visitar físicamente si están en Caracas, en la Torre Xerox, al final de la Avenida Libertador, en Bellocampo, en el piso 3. Ahí estamos para servirles. Vamos a continuar, vamos a continuar con Claudio Valladares. Parece que estamos adelantando para que tomen notas de cómo hacer contacto contigo. Rafa, y también los invito a que se suscriban al boletín, porque hay algunas personas que les encanta recibir los boletines con todos los eventos organizados en un email. También eso es una posibilidad y es muy sencillo. Se meten en la página y ahí se suscriben y van a recibir todos los eventos que organizamos que son súper interesantes. Voy a hacerlo yo mismo, porque de verdad, yo me imagino, bueno, yo fui, pero me imagino esto como un gran, un gran, gran, gran supermercado para emprendedores, donde la gente se mete con su carrito y va, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y algo muy interesante, en este supermercado sí hay de todo para el emprendedor. Es un dato importantísimo. Mira, otra cosa que es de mucho interés para muchísimos emprendedores, tú lo mencionaste hace un rato, que es el tema del fracaso. Porque siempre hablamos de éxito, 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 pero hay momentos que ocurre un fracaso. Y la resiliencia necesaria para remontar eso, de una manera racional, es muy importante. Vamos a hablar de eso al regreso de la siguiente pausa. Ya regresamos. Sí, pero tengo un doble eco, ¿no? Ya estamos listos para llevar a ustedes la mejor información del tránsito capitalino y las interconexiones a la Gran Caracas. Esto es TNO Traffic con Henry Méndez Martínez. Buenas tardes, amigos conductores, que a las 4.50 minutos de la tarde de este martes 15, día de cobro y día de pago, circulan por calles y autopistas en la Gran Caracas. Comenzamos, regional del centro, atención conductores, incendio de vegetación, después del viaje de Huacara en ruta hacia Valencia, generando retención vehicular y problemas de visualización, de manera tal que bajen la velocidad. Seguimos, autopista regional del centro, a la altura de la protinal, cola, sentido Caracas-Maracay, debido a labores de mantenimiento en la capa asfáltica. Velocidad promedio de 7 a 8 kilómetros por hora. Imagínense la lentitud aquí en Caracas, lenta. La avenida Páez del Paraíso, en especial, porque muchos conductores van a recoger a sus hijos al colegio San Agustín, y esto genera fuerte retraso en el canal de la derecha. Avenida Principal de los Ruices, tenemos un camión accidentado en ruta hacia Caurimares, generando cola ya desde la Principal de los Ruices. Repetimos cola, desde la Principal de los Ruices, a la altura del CENIAT, hasta la entrada de Caurimares, con dirección hacia el capital. Avenida Río de Janeiro, buen desplazamiento en ambos sentidos. Avenida San Martín, buena circulación. Algo extraño, pero se la explicamos. Avenida San Martín, vía el silencio y alrededores de la Plaza Oleari, y Avenida Bolívar, sin mayores problemas a esta hora. La carretera Petare Mariches, algo especial. Vigilancia especial por parte de la Policía de Sucre, específicamente en el crucero San Isidro. Algo de lluvia también en el sector, de manera tal que precaución. Autopista Caracas-La Guaira, subiendo con dirección a La Guaira, hacia el aeropuerto, perdón, subiendo con dirección hacia Caracas, tenemos cola hasta superar Gramoven, para ingresar a la Avenida Sucre de Catia, bajando fuerte cola hasta superar el Boquerón 1. Bueno, quienes van a tomar algún vuelo hacia Maiketí, al Aeropuerto Internacional, por favor, háganlo ya. ¿Qué está ocurriendo en Chacao? Bueno, el alcalde de Chacao cumplió su promesa. Operación remolque y celotolerancia. A esta hora, remolque de vehículos mal estacionados en la calle El Muñeco de Chacao. Vamos con la Cota 1000. Cota 1000, excelente movilidad en todo su recorrido y en ambas direcciones. Especial atención también a esta hora por parte de efectivos de Polisucre, saturación policial a lo largo de la Cota 1000, y lo que corresponde a Polisucre, para evitar los atracos en las horas pico. Y las horas pico, ya estamos en ella. El tiempo para hoy en Caracas, algunos claros, pero no se esperan precipitaciones. Francisco Fajardo, atención, buena circulación desde el Hospital Pérez Carreño hasta La Araña en ambas direcciones. Gran Mariscal de Ayacucho, pongan atención que se volcó una gandola en la curva del placer, o sea, para entrar a la intercomunal Guarenas Guatine, y esto comienza a generar cola. ¿Por qué? Bueno, porque es una gandola cargada con gaseosas, Coca-Cola específicamente. Y allí están muchas personas acercándose al lugar. Repetimos, los conductores que van de Caracas no van a tener problemas hasta llegar a la entrada del goce, del placer, como dicen algunos conductores. Allí volcó una gandola perteneciente a la empresa Coca-Cola, cargada con bebidas gaseosas, y muchas personas se están acercando al lugar. Seguimos con la intercomunal del Valle, circulando bastante bien en ambas direcciones a esta hora, hacia la bandera y de la bandera hacia Coche. La Panamericana, excelente, increíble, subiendo desde el kilómetro 2 dirección Los Teques. La principal de las Mercedes, sencillamente no se mueve, desde el colegio venezolano a americano, totalmente congestionada está la principal de las Mercedes, igual que la principal con dirección hacia Prados del Este. Repetimos, vamos ahora con la Prados del Este, la Prados del Este a fluencia y lentitud, desde Santa Rosa de Lima y hasta el Cien Pies. Repetimos, Prados del Este a fluencia y lentitud, desde Santa Rosa de Lima y hasta el Cien Pies, en ruta hacia el centro. En sentido contrario, ya tenemos volumen vehicular, bordeando el Cien Pies, pasando por el CCT, con ruta hacia las Mercedes. La Valle Coche, buena la circulación, desde los estadios hasta Bimbolandia, en ambas direcciones. Para TN o Tráfico, Henry Mendes Martínez. Seguimos en Gerencia para Todos, estoy conversando sobre emprendimiento en Venezuela y en el mundo con Claudia Valladares, directora de Impact Hub Caracas. Impact Hub, una organización mundial de emprendimiento. Y hemos estado conversando con Claudia Valladares este tema, que le vamos a dar más duro en los próximos programas, pero en especial quería conversar con ella sobre el tema de los reveses de un emprendedor, o los fracasos o las experiencias negativas, que a veces, de alguna manera, eliminan emprendedores, salen del campo de batalla. Nosotros aquí queremos que continúen el campo de batalla, creemos que mientras más emprendedores haya en cualquier país, más oportunidades hay, primero de autoemplearse y darle empleo a los demás. Pero sí es necesario tener una resiliencia, esa capacidad de recuperarnos, que a veces es difícil. Quisiera que nos hablaras de ese tema, cómo ustedes han abordado ese tema en Impact Hub Caracas y también en Impact Hub mundialmente. Sí, como te contaba antes, pues nosotros vemos el fracaso como un aprendizaje. No le tenemos miedo, yo creo que todos hemos fracasado en muchas cosas o en pocas, pero del fracaso también se aprende y mucho. Y nosotros invitamos a todos aquellos que fracasan a que nos vengan a contar sus historias y nos hemos vinculado a un movimiento a nivel mundial que se llama Fuck Up Nights. La noche de los fracasos, para decirlo en castellano... Repítelo en inglés, por favor. Bueno, bonito, Fuck Up Nights. Entonces la gente allí cuenta todo su fracaso, sus historias de fracaso, qué pasó, por qué fracasó. Tienen que contarlo en 7 minutos con 10 láminas y están grabados en YouTube. Pero me parece excelente porque todo el mundo habla de éxito, éxito, éxito. Oye, está bien, pero a veces hay que ser realistas. Por supuesto. Pero ustedes lo han aprovechado muy bien, además con humor. Y es muy interesante. Y se dan unas conversas ahí súper dinámicas y muy sinceras. Porque siempre la gente quiere elardear y nadie quiere contar qué pasó cuando fracasó. Y eso es lo más valioso. Porque quién te cuenta qué aprendió de su fracaso. Solamente la gente que tiene el coraje para hacerlo. Y esos son los que nosotros invitamos. Entonces hemos aprendido mucho de todas esas historias, que son además de divertidas, muy interesantes. Y bueno, que quedan ahí para que todo el que le pueda servir, pues no vuelva a meter la pata en el mismo hueco como eso que ya lo pasaron. Entonces creo que es una forma diferente de abordar el tema. Mira, y tener, también me encanta el término tanque de pensamiento. Nosotros de hecho tenemos un tanque de pensamiento que se llama axnthinktank.com. Porque es la capacidad de tener ideas y la experiencia de muchos. Nos ayuda a ser más inteligentes en los emprendimientos y en todas las cosas que hagamos en la vida, además. Entonces, otra de las cosas que yo, ya finalizando este programa por el día de hoy, quería también que nos transmitiera, es el impulso de ser independiente. Porque ustedes ven cuál es la experiencia mundial de Impact Hub en cuanto al poder de la independencia del emprendedor. Independencia desde un cierto punto de vista. Porque claro, todos tenemos una codependencia de todos. De nuestros clientes, de nuestros proveedores. Pero la capacidad de generar ideas, de ser independientes, de ser innovadores, de ser creativos. Danos un mensaje final por el día de hoy, porque queremos tener más programas en cuanto a eso. Pues yo creo muchísimo en nuestro país. Yo creo en Venezuela, profundamente. Soy optimista. Creo que aunque estemos pasando ahorita por un momento muy duro y muy difícil, vamos a salir de esta. Y yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar es la fuerza del emprendimiento. Por eso que invito a todos aquellos que tienen las ganas de emprender, que se han pensado algún día en una idea y se les ha pasado por la mente, que no la dejen pasar, que si tienen las fuerzas y las ganas de emprender, se junten con las personas adecuadas, vayan al lugar ideal, busquen el apoyo que necesitan. Impact Hub Caracas. Vengan si quieren al Impact Hub o a cualquier otro lugar que les funcione. Y que salgan adelante, que pongan esas ideas en marcha para que se hagan realidad y para que de esa manera podamos contribuir no solamente a generar empresas, generar empleo, sino también a resolver tantos problemas que tiene nuestra sociedad, carencias, necesidades, creación de oportunidades, creación de acceso, integración, miles de cosas. Solo falta ponerse a voltear a nuestro alrededor y ver y detectar a qué te quieres dedicar y canalizar toda esa pasión y ese talento creativo que todos tenemos y hacerlo realidad con mucha disciplina, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Muchas gracias, Claudia Valladares, directora de Impact Hub Caracas. Queremos, bueno, muchos, varios Impact Hub del mundo nos están viendo a través de la señal de TN o Radio. Por eso nos vamos con una energía elevada. Gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. Nosotros hoy de verdad que ha sido enriquecedor esta conversación. A todos nuestros amigos a nivel nacional e internacional, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!